Bueno, entonces vamos a iniciar con el trabajo. Se llama un panorama del trabajo de Alan Schoenfeld. Busco resumir en esta hora de trabajo, en estos 70 minutos, en función del formato. Ahora sí que todo el trabajo de Alan Schoenfeld, pero de forma muy breve. Espero no extenderme demasiado. El personaje de Alan Schoenfeld es muy importante en el campo de la educación matemática, en especial de resolución de problemas. Ustedes ahorita están observando su fotografía y vamos a dar un pequeño inicio. El trabajo de Alan Schoenfeld, allá por 1985, se basa principalmente en todo, más bien en todo el trabajo de Polia. George Polia también es un matemático que estuvo trabajando en estas ideas de resolución de problemas. Y principalmente con esta pregunta, ¿cómo los matemáticos resuelven problemas? ¿Cómo una persona que ahora sí que es matemático atiende una situación problemática? Entonces, los resultados de esa investigación, esas entrevistas que tuvo con matemáticos y el análisis de esas fases por las cuales pasan expertos para resolver problemas, pues las reflejó en un libro que se llamó How to Solve It, en español, pues cómo resolverlo. Entonces, su trabajo fue bastante impactante. Se publicó allá de 1945. Y yo creo que es una bibliografía obligada, porque no solamente trascendió en su tierra, que fue Estados Unidos, sino también a muchas más. Por eso pongo acá una serie de ediciones en diferentes idiomas también. Y bueno, también algo muy importante, este es el caso del libro de México, está en español, es de Trillas. Yo creo que es relevante que lo leamos, porque en este libro, perdón, Polia describe unas fases por las cuales una persona puede resolver un problema. Y no solamente eso, sino también ofrece un glosario de heurísticas, es decir, pone muchas estrategias que se pueden emplear para el momento de resolver problemas, pero no pone nada más así como una definición, como esperaríamos en un glosario, sino más bien expone ejemplos de cómo están presentes las dichas heurísticas en un problema muy característico. Y al final del libro hay un capítulo de problemas, algunos con su solución. Bueno, está bastante interesante el libro, espero que lo puedan nojear. Entonces, todo el trabajo de Alan Schoenfeld de 1985, pues busca dar una validación al trabajo de Polia. Polia, en su libro How to Solve It, pues llega a la conclusión de que las fases para resolver un problema son cuatro. Sin embargo, no son lineales como se está mostrando aquí. Ahorita, primero las voy a describir y luego voy a platicar un poco de eso de que no son lineales. La primera fase por la que entra una persona para resolver un problema, según Polia, dice que entra por una fase de comprensión del problema. Ahora sí que lo lee y entonces se pregunta cuál es la incógnita, qué información me da el problema, qué condiciones están trabajando ahí en esta situación problemática. Entonces, viene una serie de información a partir de la cual viene ahora una fase de planificación. Ya tengo los datos que me pide el problema, ya tengo mis condiciones. Ah, bueno, entonces con los conocimientos que ya tengo, ideo un plan para empezar a atacar o empezarle a dar solución al problema. Y entonces viene esa ejecución. En cuáles son los padres seguir, inclusive a veces se resuelve el problema, pero no se vio las condiciones. Entonces viene la pregunta, ya resolvió el problema, ya me quedó bien, cómo valido. Y viene la última fase, que es una visión retrospectiva de lo que se hizo. Por ejemplo, cómo puedo verificar mis resultados, puedo generalizar la solución que obtuve, cómo pude haber apurado con el procedimiento. ¿Hay una vía más fácil o cómo puedo plantear nuevos problemas? Nada más que aquí hay algo muy importante. Polia no menciona específicamente el plantear nuevos problemas, ¿sale? Pero es un trabajo muy, muy interesante el plantear problemas y es parte de la resolución de problemas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, como digo, estas cuatro fases no son lineales, no viene la comprensión, planificación, ejecución del plan, retrospectiva, así en cascada. Si no, a veces las personas o se pueden enfrascar solamente en la comprensión y ahí se atoran un poquito. O llegan a la planificación y cuando están en la ejecución dicen, ¡ay, no vi esta condición del problema! Entonces se regresan a la fase de comprensión o desde la visión retrospectiva se regresan a la ejecución del plan porque no fue un procedimiento correcto. En fin, entonces estas cuatro fases dieron pie al trabajo de Schoenfeld de 1985. Schoenfeld quiso validar los resultados de Polia, pero de una forma más especial. Entonces, el trabajo de Alan Schoenfeld consistió en hacer un seminario, una serie de cursos de resolución de problemas en las cuales aplicó las ideas de Polia. Y buscó establecer un marco teórico que caracterizara la manera en la que una persona puede resolver un problema. Esto con ayuda de las, con las, de forma indirecta de las fases de Polia, del trabajo de Polia. Entonces lo publica en 1985 y es un libro que se llama Mathematical Problem Solving. Es un libro bastante, bastante interesante que, que desafortunadamente está en inglés, pero yo creo que es un buen ejercicio para que ustedes practiquen el lenguaje y se empapen un poquito de esta literatura de resolución de problemas. Entonces, Schoenfeld, ahora sí que los resultados de esos seminarios, de esos cursos de resolución de problemas, pues dieron frutos, ¿no? Los resultados fueron que estableció un marco para caracterizar, como les digo yo, cómo una persona resuelve el problema mediante cuatro dimensiones muy importantes. La primera de ellas dice que para poder caracterizar el trabajo de una persona, lo primero son los recursos. Así que los recursos son los conocimientos de la materia, de la disciplina, que la persona va a utilizar para resolver el problema. Ahora pasamos a las heurísticas. Las heurísticas, ahora sí que son estrategias para poder, a partir de los datos y las condiciones del problema, empezar a dar como un camino más sencillo a la resolución de problemas. Por ejemplo, tenemos la prueba y error, las analogías. Ahorita vamos a ver que existe una nueva que se llama el análisis del trazado geométrico, el rastro. Por ejemplo, puede ser que otra estrategia es ir de atrás para adelante, o sea, a partir de la solución. Ahora me regreso a cómo encontrar la solución, o ya he resuelto problemas parecidos, cómo resolver esos problemas y cómo los puedo aplicar a este nuevo problema. Entonces, en el libro de Alan Schoenfeld hay un capítulo especial para estas cuatro dimensiones. En el caso de las heurísticas, no solamente describe algunas, sino pone algunos problemas en los cuales se cobra más sentido su utilidad. Por ejemplo, otra dimensión es control. El control, ahora sí que corresponde a las estrategias metacognitivas, es decir, que son más allá de la cognición. Ahora sí que para hacer un poquito más entendible esta parte del control, es que cómo la persona toma decisiones al momento de resolver un problema. Cómo distribuye su tiempo, cómo organiza sus herramientas, sus instrumentos para resolver el problema. Cómo se organiza él, cómo organiza su información, tal vez inclusive dentro de esta parte de control está el trabajo colaborativo, cómo las personas se pueden organizar para dar solución a un problema. Esas son las estrategias metacognitivas. Y un punto también muy esencial en la parte de resolución de problemas es el sistema de creencias. Que, perdón por leerlo, pero se los voy a leer, dice, corresponde a la concepción que tiene el individuo acerca de las matemáticas y su impacto en su desempeño durante el proceso de resolución del problema. Yo creo que la mayoría que estamos aquí hemos dado clase frente a grupo y a veces nos hemos enfrentado con estudiantes que dicen, la matemática es difícil. Y ya, no nos podemos sacar de ahí y a veces afecta esa creencia al momento de la clase porque ellos ya se quedaron con esa idea de que la matemática es difícil o que no pueden con la matemática porque le dijeron sus papás o sus amigos le dicen que no es bueno matemáticas. Entonces, ya, se queda ahí y aún cuando realmente tiene los conocimientos para atender una situación matemática, pues dice, no puedo y entonces ya no avanza, ¿no? Y por el contrario, también hay personas que dicen, bueno, me gustan los retos, la matemática es difícil, pero pues es de retos y vamos a trabajar. Entonces, en la parte del sistema de creencias se explora esta parte de cómo esas creencias, esos sentimientos, esa ansiedad de parte de los estudiantes choca al momento de, o bueno, tiene implicaciones al momento de atender una actividad matemática. Entonces, ese fue el trabajo de Alan Schoen. Voy a dar una repasada para que ustedes los puedan tener, ¿vale? Es muy importante, ahorita lo vamos a ocupar, ¿vale? Ahora bien, desde 1985 para más o menos del 2013, 2010, el campo de la resolución de problemas utiliza estos fundamentos esenciales. El, lo más importante es problematizar, ¿sale? También utilizar diferentes tipos de representaciones. La otra es plantear conjeturas y cómo voy a sustentar dichas conjeturas. También explora esta parte de la, esta discusión y colaboración para poder, este, resolver un problema, cómo se pueden organizar ahí las personas. Y también está la parte de comunicación de resultados. Porque, por ejemplo, cuando estamos con los chicos, con alumnos, y les decimos, pues, pasa a exponer o pasa a explicar tu, tu solución, se quedan así como que hay. Entonces, esa parte de comunicar resultados es, es bastante importante. Entonces, repito, estas ideas de resolución de problemas están bien presentes también en el trabajo de Alan Schoenfeld. Repito, problematizar, usar diferentes representaciones, justificar conjeturas o plantearlas. Esta parte de la discusión y colaboración y la comunicación de resultados. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sale? Entonces, de acuerdo al formato de la presentación, me comentan que va a haber una pequeña pausa. Entonces, para utilizar adecuadamente esta pausa, voy a poner una actividad, ¿sale? Vamos a resolver estos dos problemas, vamos a leerlos. Antes de la pausa les voy a explicar un poco cómo van a compartir ustedes sus soluciones, ¿sale? Por favor, tómenle captura de pantalla o sáquenle una foto, porque voy a quitar la diapositiva ahorita, más adelante. Ahorita también por WhatsApp se las envío para que la tengan ahorita que hagamos la pausa. Entonces, el primer problema que vamos a resolver para darle un poco de sentido a las ideas que ya hemos revisado, a estas ideas teóricas. Entonces, el primero va a ser el cuadrado ABCD, como el que estamos viendo ahí, es el punto medio del segmento AB. Si el segmento CE, o sea, el verdecito, mide 10 centímetros, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Cada uno de sus lados, ¿no? Y durante la presentación que hizo el doctor Alan Schoenfeld, se planteó este pequeño problema, esta pequeña situación que está acá a la derecha. Hay una gráfica que en la parte del eje X está el tiempo en segundos, y en la parte del eje Y está la distancia desde la casa en metros. Entonces, para entender un poquito esa idea de la gráfica, ahora viene la situación. Dice aquí, cada mañana Sandy camina a lo largo de un sendero, pero este sendero va totalmente recto. Entonces, repito, cada mañana Sandy camina a lo largo de un sendero totalmente recto de su casa a la parada del autobús. Y esta parada del autobús está a una distancia de 160 metros, ahora sí que de su casa. Entonces, esta es la gráfica que toma en cuenta el tiempo y la distancia de Sandy que está de su casa. Entonces, si esa es una gráfica, describan, por favor, lo que pudo haber pasado. Bueno, mencionan también si la gráfica es realista, si es válida. Entonces, hasta aquí alguna duda con los problemas. Me gustaría que participaran. Ahora, sus soluciones, por favor, van a compartirlas en este Padlet que está acá. ¿Vale? Ahorita también se los voy a mandar por el chat para que ya lo tengan. Entonces, ahorita se los copio. Y ahorita, por favor, vean en el chat. Vean en el chat si ya les llegó el link. Cuando den clic en el link, van a ver dos columnas. Creo que una dice problema del cuadrado y otra de la gráfica. Entonces, por favor, abajo de la columna de gráfica. Además, vamos a abrirlo porque si no, no se ve muy bien. Entonces, déjenme abrirlo. Antes de que nos vayamos a pausa. Seguramente ahorita ya están viendo Padlet, ¿verdad? Entonces, el Padlet es un muro digital, como un corcho, que vamos pegando ideas, vamos pegando recordatorios. Entonces, acá hay dos columnas. En la parte del problema de cuadro, van ustedes a resolver en su hojita el problema. O van a escribir un procedimiento o una idea con la cual empiecen ustedes a resolver. Entonces, sus procedimientos, sus ideas, todas vayanlas colocando acá, ya sea de manera textual o mediante una fotografía. Y de acuerdo con cada problema. Entonces, por favor, tienen unos 20 minutos. Creo que por el formato regresamos como 8.50. Me habían comentado. Entonces, por favor, tienen 20 minutos para resolver estos dos problemas. Revisenlos correctamente, con calma. Y traten de que con el problema del cuadrado, háganse más preguntas de la que dice el problema. Por ejemplo, ¿cómo construir las... Algunas ideas que se mostraron aquí en Padlet, ¿sale? Algo bien importante, que seguramente lo que estoy viendo aquí, es que cuando se comparten ideas, o sea, generalmente a veces decimos... Bueno, creo que yo les dije que resolvieran los problemas y que compartieran, ¿no? Pero a veces esto también pasa en el salón de clases, cuando les decimos que atiendan un problema o compartan una idea. Tal vez la mayoría no pudo ingresar. Tal vez esa es la poca... Pocas respuestas, pero bueno, es una idea. Tal vez no pudieron entrar. Y como les decía yo, a veces ponen ya la resolución, ¿no? Y a veces nos sentimos así como pequeñitos de que, ¡ay, no lo resolví! Entonces, aquí en resolución de problemas, la parte más importante es que los que compartan ideas. Que no hay una idea mala, no nos vamos a borrar de nadie, todos estamos bien abiertos a las ideas, ¿vale? Y cada quien aporta, este, según su... Bueno, cada quien aporta sus ideas y son valiosas. En este caso, muchas gracias por compartirlas. Por ejemplo, aquí la maestra Brenda menciona que se utiliza el teorema de Pitágoras, se establece una ecuación cuadrática y de esta manera encuentra la medida del lado del cuadrado y lo encuentra mediante decimales. Muy bien, excelente. Por ejemplo, aquí tenemos otra imagen, donde esta vez también veo que aplica en el teorema de Pitágoras sobre este triángulo que ya describía la maestra Brenda. Y listo, queda la medida del lado, ¿no? Algunos decimales, cifras significativas. Muy bien. Y por otro lado, también tenemos a alguien, al maestro Martín, que comparte esta solución. Bueno, entonces, en efecto, en efecto, ya resalto esta parte. Ya queda raíz de 20. Entonces, yo creo que en el salón de clases podemos hacer esta discusión. ¿Quién será correcto? ¿Raíz de 20 o 8.944? ¿Cuáles son las soluciones correctas? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la solución exacta? ¿Y cuál sería la solución exacta? Entonces, esa es esta situación de empezar a preguntarnos, establecer preguntas. Esa es también cómo llevarnos la resolución de problemas al aula, mediante la problematización. Muy bien. Entonces, aquí encontramos las soluciones que ya están. Por ejemplo, acá en la gráfica, el maestro Sol nos dice que la gráfica muestra que el ritmo de cambio de la distancia respecto al tiempo durante los primeros 50 segundos, era de 2 metros sobre el segundo. O sea, nos está hablando de velocidades, que llevaba a una velocidad positiva, luego que hoy hubo una velocidad negativa, que representa un resoceso, y otra vez. Dice que acelera el paso. Muy bien. Entonces, obtiene una velocidad de 3 metros sobre el segundo, ¿no? Muy bien. Creo que la gráfica es realista. Excelente. Ajá. Entonces, excelente. Gracias por compartir sus procedimientos. Vamos ahora a ver la presentación. A ver, ¿dónde la dejé? Acá está. Perfecto. Entonces, como les platicaba yo, ¿no? Entonces, como les platicaba yo, esta es la solución del problema, como ya he mencionado. Por ejemplo, es un poquito diferente también en cuanto a la manera de presentar la solución. Por ejemplo, la maestra Brenda y algunos más presentaron como con fracciones. Yo lo hago con múltiples de la mitad del lado. Y la respuesta es 4 raíz de 5 también centímetros, ¿no? Es una idea, ¿sale? Pero bueno, ya pasamos por las cuatro fases de resolución del problema. Estamos en la última, la validación de los resultados. Entonces, analizamos una ecuación cuadrática, se resuelve correctamente. Pero ahora vienen más preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me regreso a la fase de la comprensión del problema y de ejecutar el de empezar a diseñar un plan de estrategia? Disculpen aquí, a partir de este momento, me voy a ir súper rápido por el formato. Ya nos queda muy, muy poco tiempo. Entonces, pero me gustaría atender esta situación problemática de una forma diferente, ¿sale? Por ejemplo, repito, otra vez estamos en la parte de comprender el problema. Inclusive hay algunos alumnos que empiezan a construir este cuadradito de forma específica. O sea, miden 10 centímetros ahí un segmento en su libreta y como que le empiezan a dar forma de cuadrado. Entonces, vamos a quedarnos con esa idea que ellos a veces muestran y vamos a tratar de construir y después medir el lado del cuadrado. Entonces, para hacerlo de forma más precisa, lo vamos a trabajar en GeoGebra. Entonces, ahora un nuevo problema surge de cómo construyo el problema. Bueno, la figura del problema según las condiciones que se describen. Entonces, la idea es que tenemos un cuadrado, tenemos un cuadrado, no sé cuánto mide el lado, pero este punto es el punto medio y este mide 10 centímetros, ¿no? Entonces, vamos a ello. Vamos a, voy a compartirles la imagen de GeoGebra. Disculpen, por favor, que vaya súper rápido en esta parte, pero es que viene todavía algo más. Entonces, ahí viene este GeoGebra. Entonces, ¿dónde están? Ahí está. Por favor, me dicen si ya pueden ver GeoGebra. Por favor, sí, ya lo ven. Dice la maestra que sí, perfecto. Me tienen que decir que sí, porque si no, no les escucho nada. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a construir el problema. ¿Vale? Vamos a construir el cuadrado. Entonces, acá, pues, permítame un segundo. Ya. Entonces, lo primero que vamos a construir, pues, es el cuadrado, ¿no? Entonces, aquí hay una herramienta en GeoGebra que dice polígono regular. Les decimos que quiero ver cuatro vértices y ¡pum! Ya me dio el cuadrado. ¡Qué bonito! Encuentro el punto medio y trazo el segmento, ¿no? 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 Entonces, esa es la versión sencilla, ¿no? A partir del cuadrado, a partir del cuadrado, trazo el segmento que es según las condiciones del problema y listo, ¿no? Eso sería la construcción. Así de fácil. Pero, oh, sorpresa. ¿Qué pasa si lo problematizo un poquito más? ¿Qué pasa si digo que ahora a partir del lado, o sea, de este segmento que está en negrito, así que lo voy a poner del mismo color, voy a apurarme, voy a apurarme, a partir de este segmento voy a construir ahora el cuadrado. Entonces, ¿ahora cómo le hago? Entonces, antes que eso, algo que pasa acá muy importante y que es la idea que vamos a trabajar es que si yo trazo la diagonal del cuadrado y encuentro su punto medio y encuentro el punto medio de este también y encuentro el punto medio de este, de estos tres segmentos, la línea que une estos tres puntos porque son colineales es una paralela de este con respecto de este y esto por las ideas de Tales, ¿ah? en el teorema de Tales porque este segmento al estar en una razón uno a uno, uno a uno, uno a uno, tener una proporción de uno de estos segmentos significa que este segmento y esta recta son paralelas, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿sale? Ahora, repasemos otro teorema de Tales. Por ejemplo, si este es el segmento y lo vamos a tomar como un diámetro de una circunferencia, este ángulo que está acá es de 90 grados, este triángulo es rectángulo y este punto vive dentro de la circunferencia, ¿por qué? Pues porque mide 90 grados este, ¿no? Entonces, con esas ideas vamos a construir ahora el cuadrado a partir de esta línea. Entonces, esta construcción fue a partir de esta línea, perdón, a partir del cuadrado construí la línea, pero ahora a partir de la línea vamos a construir el cuadrado. Entonces, vamos a construir entonces, por ejemplo, esta es la primera heurística, partir de atrás, o sea, de la solución para encontrar la solución, perdón, para encontrar la solución, no, encontrar el procedimiento para hallar la solución. Entonces, voy a partir de esta construcción que está acá, entonces, ahora sí, como que la voy a calcar, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar este primer punto medio y vamos a construir la circunferencia, ¿vale? Entonces, vamos a encontrar el punto medio de este segmento y vamos a construir la circunferencia, espero que la estén viendo. Entonces, ahí está, ¿vale? Entonces, el triángulo rectángulo, voy a colocar un punto por acá, el triángulo rectángulo, voy a colocar una recta y una recta para acá, este es como este triángulo rectángulo que ustedes utilizaron para solventar el problema, ¿no? Este ya es un, este ya es un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, ahí está mi ángulito de 90 grados. Entonces, ¿cuándo va a ser la solución del problema? Pues, va a ser cuando este segmento sea la mitad de este vertical, ¿sale? ¿Sí están viendo? Perfecto, muy bien, ahí estoy viendo sus cadres, excelente. Entonces, vamos a construir una circunferencia rápidamente por acá, al revés mejor, ahí está. Entonces, nos vamos a fijar en este punto, ¿sale? Vamos a pintar inclusive este punto de un color así llamativo, rosita, para que no lo perdamos, ahí está, y este punto me va a indicar que es la mitad de un segmento, por ejemplo, ¿de cuál segmento? Pues, de este, inclusive, vamos a ver este segmento, vamos a ponerle etiqueta y esta etiqueta, vamos a observar la letra un poquito más grande, la letra 24. Ahí está. Entonces, entonces, el segmento NL, su punto medio es el rosado. Entonces, ¿cuánto va a estar la solución? Pues, cuando N sea parte del diámetro, ¿no? Ahí está, ahí está mi solución, ¿no? Pero ahora observemos otro elemento importante, planteemos otra situación, ahora con este punto. Como habíamos dicho, que este punto, por este punto, y si encontramos el punto medio de este, de este segmento que está acá, acá, ahora sí que de FL, este es el punto medio, ¿no? Entonces, este punto medio lo vamos a poner de color rojito, un poquito más grande, ¿sale? Y la solución va a estar entonces, cuando estos dos puntos se intersecten, ¿por qué? Porque este es el punto medio de este segmento grande, y este punto es, es también el punto medio del segmento FL, inclusive voy a trazar una paralela, que va a pasar de aquí para acá, ¿vale? Entonces, este ángulo que se está formando acá, ya es de 90 grados. Entonces, una estrategia acá en la construcción es, disculpen que me vaya yo muy, muy rápido, pero me voy a estar aportando. Entonces, si se dan cuenta, cuando los puntos rojos y el punto rosado se intersecten, ahí está, entonces, ahí va a estar mi solución, ¿ya vieron? ¿Sí, ya vieron? Perfecto. Entonces, ahora, algo curioso con esto es que quiero que observen primero este punto rojo. Este ángulo que se está formando acá es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, voy a analizar ahora con una heurística que se llama análisis del lugar geométrico o del trazo geométrico que se llama en la calculadora. ¿Cómo se mueven estos puntos? Voy a ponerle rastro y voy a ponerle rastro. Entonces, si se dan cuenta, se van generando unas circunferencias, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿por qué se generan esas circunferencias? Entonces, vamos a ello muy, muy rápido. ¿Vale? Te quito el rastro. Si se dan cuenta, este ángulo lo que se está formando acá, el punto rojo, el punto O, siempre se conserva de 90 grados, ¿no? Entonces, entonces, este punto O, por medir este 90 grados, entonces, este segmento, FK, es el diámetro de una circunferencia que pasa también por el punto O, inclusive vamos a trazarla. ahí está, y lo vamos a trazar de rojito para que se vea diferente. Entonces, ahí está. Si se dan cuenta, el punto O se enmarca en esa parte. Y ahora vamos a ver el punto rosita. Para trabajar con el punto rosita, vamos a trazar este pequeño triángulo que está acá, ¿vale? Vamos a ponerlo también rosita, pero de un color más pálido y punteada de línea. Y vamos a medir este ángulo que está acá. Mide 45. Y aún cuando yo mida esta, perdón, cuando yo mueva el punto L sobre la circunferencia inicial, pues, nos vamos a dar cuenta que ese ángulo no cambia. ¿Y alguna vez han visto un ángulo que no cambia? Pues sí, está en los ángulos inscritos. Entonces, esta circunferencia que se está formando con el punto rosado y que además pasa tanto por el punto F como este extremo del segmento inicial, pues es una, ahora sí que es una circunferencia, ¿no? Entonces vamos a borrarla, vamos a quitar el trazado y vamos a construir esta circunferencia que pasa por estos dos puntos. Vamos a colocarla de color rosa para que se note. Ahí está. Vamos a ir espero que tantas circunferencias no los abomen. Vamos a poner las grisecitas y punteaditas. Ahí está. Entonces, esta circunferencia es una circunferencia debido a que este ángulo no cambia, ¿no? Entonces ahí está. Bueno, faltaría argumentar un poquito más, pero por esto basta. Si se dan cuenta, cuando las dos circunferencias, la rojita y la rosada se intersectan, está mi solución al problema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se satisface la idea de que este lado, este segmento, el segmento GL es la mitad del segmento LF. Espero que lo vean conmigo. ¿Vale? Entonces, entonces basta entonces encontrar el punto de intersección de estas dos circunferencias. Vamos a colocarlas de color verdecito. Así grandote. Un poquito mejor. Sí, verdecito. Ahí está. Entonces, esta es la solución al problema. Entonces, utilizando esta misma idea, vamos a trazar un segmento que une a estos dos puntos, a este que me va a dar mi solución que se llama el punto P y vamos a trazar ahora una paralela de este punto P, este es el punto P, hacia este punto. Vamos a trazar la base de mi cuadrado. Entonces, pum y pum. ¿Vale? Entonces, ya habría acabado casi casi porque tengo ahora este triángulo original. Tengo este azulito. y tengo este de acá. Entonces, listo. Ya encontré de forma exacta ahora sí que este triángulo que está acá que cumple las ideas de 1 a 2. Y este segmento FG es el segmento original que me daba. Ahora ya puedo utilizar el comando de construir el cuadrado. De acá para acá 4 y listo. Habría terminado el problema. Vamos a ponerlo amarillito. Ahí está. Entonces, ya habría acabado el problema, ¿no? Y listo. ¿Sí? Yo creo que ahí se tienen varias dudas, ¿no? Pero vamos a dejarla ahí para que después ustedes con calma lo puedan discutir con sus alumnos o con sus amigos, ¿no? Ahora que tenemos mucho tiempo. Espero que sí. Entonces, ahí está una forma de construir el cuadrado, ¿no? Pero vamos a ver otra, ¿sale? Por ejemplo, esta también es válida, ¿no? Yo tengo un segmento y voy a construir un círculo de cualquier radio, ¿sale? ¿sale? ¿Listos? De cualquier radio. Entonces, voy a colocar un punto por acá y voy a construir una tangente. Bueno, primero trazo el radio de esta circunferencia y voy a trazar una recta tangente, ¿sale? tangente de este punto a esta circunferencia, ¿sale? Lo que voy a hacer es que voy a encontrar un triangulito chiquito, un triangulito chiquito que viva cuya, donde la hipotenusa de este triangulito chiquito y que es rectángulo habite sobre este segmento original que es el segmento rojito que tenía yo de mi cuadrado. Lo voy a bajar para que lo vean. Y voy a construir mediante semejanza el cuadrado o el triángulo mayor, ¿sale? Entonces, construyo una circunferencia, no importa el radio, pero esa va a ser mi unidad. Este va a ser uno y voy a construir un segmento sobre esta tangente que es perpendicular a este que ya cumpla que este segmento sea el doble que este, como es el caso aquí, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta acá, se está construyendo ya el triangulito que quiero. Hasta ahí chiquito se pone. Y si nos damos cuenta, este segmento que está acá, vamos a ponerlo en naranjadito, este segmento que está acá se conserva en longitud. Entonces, la solución va a estar ¿cuándo va a estar este segmento enaranjado? Pues cuando lo giremos de tal manera que esté acá, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a analizar este punto, el rastro de este punto y vamos a ver que se genera una circunferencia, ¿no? Entonces, esa es una heurística ahora que trabajamos en ambientes de geometría dinámica, ¿vale? Entonces, ya con esta idea, construyo mi circunferencia que va de acá hasta acá, puesto que esta distancia se mantiene, entonces, esta circunferencia me va a dar la solución al problema. Por ejemplo, la intersección de este con este, de esta circunferencia con este segmento, ya me va a dar la hipotenusa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Perfecto. Creo que algunos ya se perdieron un poco, pero después pueden ver el video con calma, ¿sale? Y ustedes pueden construir esta figura. Entonces, listo. Entonces, la hipotenusa que va de acá para acá, está en negrito. Entonces, ahora voy a construir una circunferencia cuyo diámetro sea, vamos a renombrarla, vamos a ponerle D, que sea el segmento BD. entonces, construyo la circunferencia y la solución va a estar cuando vamos a poner estas de azul y esta de azulito. Entonces, si se dan cuenta, la solución va a estar cuando este punto convenga en este, o sea, que es la intersección de estas dos circunferencias. Ahí está. Entonces, trazo ahora sí mi triángulo y este triángulo ya es rectángulo porque este vértice se habita en una circunferencia en este azul y cumple ya con la idea de que este triángulo es, este segmento es la mitad de este que está acá. Entonces, por semejanza voy a trazar unas paralelas entonces me llevo la paralela de este para acá y la tab este segmento la paralela a ese segmento para este punto. Vamos a mostrar la etiqueta vamos a mostrar la etiqueta entonces ahí está. Si se dan cuenta por semejanza por semejanza se cumple o se satisface por ángulo 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 que este es el triángulo que estaba yo buscando ¿no? Donde el doble o sea que este segmento mide el doble que este de acá ¿ya vieron? Entonces a partir de un problema puedo extender mucho más cosas ¿ya vieron? Mucho más más cosas más interesantes con la ayuda de la geometría dinámica se pueden hacer cosas que con lápiz y papel no se pueden hacer ¿no? Y ya a partir de acá pues trazo el cuadrado ¿no? 4 Ahí está ¿no? Ahí está Entonces ahí va a estar el video para que después ustedes puedan estudiar la construcción y ver también por qué funciona y puedan seguir los pasos para que ustedes la elaboren ¿vale? Yo creo que hasta el momento hay un buen de dudas pero vamos a tratarlas de resumir ahorita en continuación ¿vale? Entonces vamos ahora a esto Entonces retomando las ideas del doctor Alan Schoenfeld vamos a utilizar el marco de 1985 por ejemplo vamos a analizar brevemente la actividad ¿vale? Muy brevemente por favor activen su micrófono porque quiero que participen ahora ¿sí? ¿vale? Activen su micrófono Dice aquí que tenemos 10 minutos entonces vamos a apurar ¿vale? Entonces ¿ya activaron su micrófono? Ya perfecto Entonces por ejemplo ¿cuáles son los recursos? Vamos a analizar el primer problema del cuadrado con el marco de 1985 Por ejemplo ¿qué conocimientos se utilizaron se utilizaron aquí? Por ejemplo a ver había visto que está la maestra Brenda por ahí Por ejemplo ¿qué conceptos se utilizaron? Teoremas de Pitágoras Ah perdón ¿qué más? Sin miedo sin miedo participenle Maestra Brenda Maestra Yasmín Maestra Yanet Por ejemplo también utilizamos semejanza Teorema de Tales Ángulos en la circunferencia Ángulos en la circunferencia ¿qué más? Nada más Por ejemplo estudiamos analizamos también ecuaciones cuadráticas Racionalización digamos el de 4,5 Racionalización Racionalización Entonces aquí cuando ustedes puedan analizar una actividad con el marco de resolución de problemas pues aquí pueden empezar a ver los módulos de análisis por ejemplo logísticas pues estudiamos el rastro ir de atrás para adelante en fin puede haber más ¿no? inclusive puede ser de ya había resuelto resuelto problemas semejantes una idea por ejemplo control ¿cómo administramos nuestro tiempo? ¿no? pues no trabajamos con lápiz y papel trabajamos colaborativamente con Padlet ¿no? usamos geometría dinámica para trabajar ¿no? etcétera 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 por ejemplo acá en el sistema de creencias ¿cómo se sintieron al inicio del problema? me gustaría escuchar al menos dos personas a ver voy a decir ¿quién? a ver maestro Sol usted ¿cómo se sintió con el problema del cuadrado? ¿y cómo afectó? ah pues sí pues este al ver la imagen lo primero que vi fueron los ángulos rectos entonces pensé que podía usar teorema de Pitágoras fue lo primero que me vino a la mente porque la misma figura incluía un triángulo entonces al ver un ángulo recto dentro de un triángulo pues inmediatamente lo asociaba al teorema de Pitágoras y también estuve observando o bueno tuve la intuición de que el segmento EB era la mitad del segmento CB y a partir de ahí empecé a desarrollar mi procedimiento y también tomé en cuenta que decía específicamente que era un cuadrado entonces ahí asumí directamente que todos los lados eran iguales si no me hubiera dicho que era un cuadrado y me hubiera dicho que era un cuadrilátero hubiera tenido más dificultades al resolver el problema oh ya perfecto entonces entonces ahí viene un sistema de creencias por el tiempo pues vamos a avanzar un poquito más en otras ideas ya nos quedan seis minutos entonces algunos alumnos experimentan ansiedad cuando se le ponen este tipo de problemas como se sienten pues ansiosos algunos con ay como que no quiero no entonces la ansiedad la emoción frustración o alegría también entonces esas son bueno con más detalles se pueden ir describiendo esas son parte del sistema de creencias no entonces pero la pregunta obligada ahora es ¿cómo cómo poder trasladar la resolución de problemas al aula? entonces ¿cómo? entonces el trabajo de Alan Schoenfeld pues rindió bastantes frutos en este sentido desde 1985 el doctor Alan Schoenfeld ha venido trabajando en esta parte de resolución de problemas tratando de ayudar a que se lleve la resolución de problemas al aula y él junto con su equipo establecen unas ideas que se llaman en conjunto teaching for robust understanding o sea la enseñanza para robustecer la comprensión sin embargo hasta el 2014 2013 tal vez hasta 2016 solamente se quedaban con ideas sugerencias para introducir la resolución de problemas al salón de clases y mejorar la calidad de las clases sin embargo fue en 2018 donde se da este paso por ejemplo investigaciones previas en la búsqueda de implementar estas ideas y generarlas como un marco teórico fueron plasmadas en libros anteriores como lo son How We Think y Mathematical Thinking and Problem Solving fueron los antecesores para ya dejar claro un marco teórico entonces buscaron validar sus resultados en el doctor Alan Schoenfeld y lanzar este marco teórico ahora sí que un marco teórico no es algo así que lo saque de la manga sino es un trabajo metodológico importante y de años por ejemplo del 2003 al 2008 son casi 5 años y de 1985 para el 2018 fue un trabajo bastante arduo entonces el doctor Alan Schoenfeld en una conferencia pasada mencionó que es el marco true básicamente el marco true es es un marco teórico para caracterizar la calidad de la enseñanza en matemáticas y está bueno consiste en 5 categorías ¿vale? y se centra en el estudiante ¿vale? no sé ahora sí que puede decir que habla acerca de la enseñanza pero no se centra en el maestro ni en sus capacidades en sí sino se centra en una visión del estudiante y el doctor Alan Schoenfeld menciona que deben ser 5 categorías deben ser poquitas porque esto se basa en que lanzó una pregunta a los maestros y les dijo oigan maestros ¿cuáles son los elementos que ustedes consideran como los pilares de una buena educación? entonces algunos dicen no pues la evaluación uso de tecnología hacer buenas actividades un buen currículo entonces era un listado gigante ¿no? que tenían que tomar en cuenta entonces dice Alan Schoenfeld no de acuerdo a estudios con la psicología se llega a la conclusión que una persona puede mantener en su mente al mismo tiempo el marco true como les venía yo mencionando pues ayuda a caracterizar la calidad de la enseñanza de las matemáticas no viene a ser como un una serie de pasos bien específicos si el maestro tiene que hacer esto y lo tiene que hacer así no sino cada espacio educativo cada aula tiene sus 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 alcances tiene sus sus herramientas tiene diferentes situaciones entonces más bien el marco true da como que la base sobre la cual la instrucción puede ser adaptada mejorada y y en especial ahora sí que Alan Schoenfeld lo dice como el fin de true es problematizar la instrucción cómo poderla mejorar a partir de estas cinco dimensiones y cómo adaptarla hacia un hacia el punto de vista del estudiante porque a veces como maestros cuando hacemos la planeación pues decimos pues este tema de la raíz cuadrada pues está fácil aunque algunas dificultades están acá y acá y acá no y nada más nos quedamos con eso en mente pero y el estudiante y cuando termina la clase que habíamos planeado vemos que los jovencitos no dieron una entonces les decimos pues es que ustedes no estudian es que ustedes no en fin los engañamos pobrecitos entonces eso es lo que busca el Marco True ver la la visión del estudiante y elevar la calidad de la enseñanza para robustecer la comprensión de los conceptos matemáticos y Alan Schoenfeld menciona tres cinco dimensiones este para poder hacer esa caracterización vale entonces las cinco aquí yo hice una pequeña traducción de este cuadro que el doctor Alan Schoenfeld presentó en su en su en su pequeña conferencia virtual y estas son sale entonces la primera columna es el contenido la demanda cognitiva acceso equitativo al contenido influencia pertenencia e identidad en inglés son conceptos un poquito difíciles de traducir los originales son agency ownership and identity entonces como en filosofía el concepto de agencia tiene sentido pero tiene que ver con la influencia sale agency con influencia a un chip con pertenencia como siento que esto es mío propiedad y pues identidad es muy fácil de traducir y otra parte otra dimensión que presenta Alan Schoenfeld en el marco true es la evaluación formativa sale entonces les voy a pedir por favor a cada uno de ustedes que por favor lea cada una de estas cinco descripciones de estas cinco dimensiones pero muy muy rápido sale no no se tardan por ahí mucho entonces por ejemplo a ver tengo de vista aquí a la maestra Alexia entonces me puede ayudar a leer la columna de contenido por favor todos activen su micrófono porque van a participar por favor si el contenido la medida en la que la estructuración de las actividades en el aula lo ven oportunidades para que los estudiantes se convierten en pensadores disciplinarios bien informados reflexionables e ingeniosos las discusiones son enfocadas y coherentes brindando oportunidades para aprender ideas disciplinarias técnicas y perspectivas hacer conexiones y desarrollar hábitos mentales disciplinares productivos perfecto gracias maestra Alexia gracias gracias ahora la demanda cognitiva por favor ahí es que no aprecien sus nombres a ver maestra Brenda no sé dónde está demanda cognitiva la medida en que los estudiantes tienen oportunidades para lidiar con ideas disciplinarias revelantes y su uso los estudiantes aprenden mejor cuando son desafiados de manera que brindan un espacio y soporte para el crecimiento con tareas cuya dificultad varíen de mobreras exigentes el nivel de dificultad debe conducir a lo que se debe llamado esfuerzo productivo gracias maestra entonces esto es bien importante o sea que tienen que las actividades que ustedes pongan en el aula de acuerdo al marco true realmente tienen que ser desafiantes no tienen que ser siempre fáciles para que el estudiante pues medio aprenda no dice Alan Schoenfeld que las actividades deben ser desafiantes para los estudiantes porque si son desafiantes ellos van a aprender si todo fuera fácil pues no pero algo que debe ser importante es que debe ser un esfuerzo productivo y vaya de menos a más a la dificultad o sea que vaya gradual por ejemplo cuando le dejamos a nuestros estudiantes pues ejecútate el ejercicio 93 de Valdó y son un chorro de ejercicios gigantes y para mañana el ejercicio 94 y para mañana entonces son muchos y a veces el hacer ese tipo de ejercicios no digo que estén mal como que no tiene realmente un esfuerzo productivo sino más bien hay que analizar las actividades que los chicos van a hacer para que la dificultad vaya de menos a más y se logre una demanda cognitiva muy 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 especial y que ayude a desarrollar ideas disciplinales que significa que vayan de acuerdo al currículo vale ahora vamos a la siguiente dimensión que es el acceso equitativo al contenido alguien que quiera leer por favor exceso equitativo el contenido la medida en que la estructuración de actividades en el aula invitan y apoyan a la participación activa de todos los estudiantes en el aula siendo el contenido disciplinario el centro de la discusión en clase las aulas en las que un reducido número de estudiantes obtiene la mayor parte del airtime no son equitativas sin importar cuán rico sea el contenido los estudiantes deben involucrarse de manera significativa gracias y eso es bien importante o sea a veces en nuestro salón de clases pues a veces nos sentimos bien porque esa personita ese alumno bien dedicado es el que siempre me responde y ya me siento bien me siento feliz porque me está contestando uno o dos pero dice Alan Shaw el no tengo que crear un ambiente en el que todos los estudiantes participen se sientan bien y diseñar mis actividades de tal forma que ese alumno calladito o ese alumno que siente que se van a burlar de él pues se sientan con confianza y participen de forma significativa porque si no pues entonces algo está pasando que debo mejorar ahora vamos a pasar a influencia propiedad e identidad le voy a pedir la ayuda al maestro Uciel y al final la evaluación formativa de la maestra Judi por favor la medida la medida en que los estudiantes tienen la oportunidad de decir lo que hacen y hacer lo que dicen contribuir a las conversaciones con ideas disciplinarias influir ideas en otros y hacer que otros influyan sobre las de ellos de manera que contribuyan a su desarrollo de su influencia en clase ENERGY ANC disposición y participar su propiedad sobre el contenido y el desarrollo de ideas positivas como pensadores y aprendices perfecto gracias maestro Uciel entonces básicamente lo que dice aquí Alan Schoenfeld es que vamos a ponerlo por ejemplo hemos estado nosotros como estudiantes entonces se siente bien bonito cuando un maestro dice de acuerdo a la idea del maestro Uciel o de acuerdo a la idea de Sol nos quedamos así como oh mi idea está muy buena entonces hay que motivar a que los estudiantes puedan causar participaciones que causen influencia en los demás ayudarlos poco a poco a que se expresen y no solamente eso sino que ellos también tengan su propia sus propias opiniones o sea que tengan propiedad sobre lo que están haciendo una pertenencia a lo que están haciendo como ahorita ahorita nosotros estamos en comunidad nos sentimos parte de un grupo y y también otra cosa bien importante es que tenemos que ayudar al estudiante a que tenemos que desarrollar identidades positivas como pensadores y aprendices ¿qué significa eso? que a veces el estudiante dice pues soy estudiante mi participación va a estar mal se van a burlar de mí entonces mejor me quedo calladito y ni digo nada y el que es más inteligente según él pues que hable entonces no ellos tienen que pensar tienen que participar obviamente a su nivel y vamos a ir mejorando entonces esa es la influencia la pertenencia y la identidad ¿vale? entonces terminamos con la evaluación informativa sí evaluación informativa la medida en que las actividades en el aula provocan en el pensamiento de los estudiantes y la manera en que los estudiantes responden en interacciones futuras a dichas ideas disciplinarias construyendo sobre inicios productivos y abordando malas interpretaciones del contenido misconception la instrucción poderosa se centra en donde estén los estudiantes y les brinda oportunidades para profundizar su comprensión gracias gracias maestra Judit entonces en cuanto a evaluación informativa es bien importante que utilicemos la evidencia del pensamiento matemático de los estudiantes para diseñar las actividades porque al observar cómo piensan los estudiantes vamos a darnos cuenta que cometen algunos errores algunos y tienen conceptos erróneos entonces esta evaluación formativa ahora sí que no es con un examen o puede ser que sí pero esta evaluación es constante por eso es formativa en medio de la enseñanza hay muchas formas mediante una rúbrica un diario de clase revisar los apuntes las participaciones hay muchas formas de evaluación formativa que muestran el tipo de pensamiento de los estudiantes y bueno hay que centrar la educación en los resultados de esa evaluación formativa que estemos haciendo ahora pasemos a la siguiente idea seguramente algunas veces cuando termina nuestra clase decimos ah caray como que la regué como que no llegué al plus como que no me respondieron mis estudiantes y digo en mi mente voy a mejorar mañana voy a hacer bien entonces el doctor Alan Schoenfeld hace una rúbrica de cómo poder mejorar la clase ¿sale? y los estratifica en tres niveles donde el tres es más es el mejor por eso es el único que traduje entonces el contenido son preguntas que se tienen que hacer tenemos que hacernos nosotros como maestros por ejemplo Juan preciso y coherente y bien justificado es el contenido matemático que di en mi clase ¿en qué medidas se apoya el esfuerzo de los estudiantes para dar sentido a los conceptos matemáticos? entonces aquí viene una serie de preguntas y estos son los niveles en los que puedo ubicar mi clase nosotros buscaríamos este ¿no? entonces por favor ustedes ojalá los puedan leer por favor ¿sale? y también algo muy importante es que todo este trabajo previo tanto la rúbrica como las cinco dimensiones pues parece ser que nada más hasta este momento se reduce a un trabajo que puede hacer el maestro sin embargo el doctor Alan Schoenfeld también menciona que hay que tener una perspectiva del estudiante y nos tenemos que hacer estas preguntas o le podemos hacer mediante una observación de clase o explícitamente estas preguntas a los alumnos por ejemplo en cuanto al contenido pues cuál es la idea central de la lección ¿cómo se conecta con saberes previos? ¿no? en cuanto a la demanda cognitiva ¿cuánto tiempo me dan para las actividades? ¿qué pasa si me atoro? ¿cómo me está ayudando el maestro? porque van a ser actividades retadoras entonces yo tengo que diseñar preguntas para que como maestro vaya desatorando a ese estudiante también ¿cómo estoy invitado a explicar cosas? ¿acceso equitativo? ¿puedo participar de un aprendizaje matemático significativo? ¿puedo esconderme? por ejemplo algunos estudiantes ponen su libretita enfrente de su cara y ya ahí se quedan ¿no? o unos dicen maestro puedo ir al baño y ya no regresan hasta final de clase ¿no? entonces este o se salen justo en el momento cumbre de la actividad ¿no? entonces estas son algunas preguntas que pueden plantear a los estudiantes o tomar en cuenta para centrar su actividad en el estudiante ¿vale? ahora estas otras preguntas que están acá se las dejo para que ustedes después las lean y por ejemplo veamos un ejemplo rapidísimo ¿sale? de cómo utilizar el marco true en una clase de adeberas por ejemplo hace un rato yo les preguntaba yo de el problema de Sandy ¿no? entonces aquí dice que se llama Jake Jane perdón la esposa de Tarzan Every Morning Jane bueno es el mismo problema entonces lo que podemos ver acá por ejemplo alguien que diga brevemente esa historia a ver tuvieron un buen tiempo para analizarla quiero que participen a ver a ver ¿qué pasó en el camino con Jane? a ver una historia sí yo me imagino una a ver me imagino que regresaba de algún mandado por ejemplo pero se le cayeron las llaves entonces tuvo que regresarse a recogerlas pero como se le hacía tarde pues empezó a correr para llegar a casa en el tiempo en el que la esperaban aunque por lo que observo llegó un poquito tarde perfecto excelente entonces alguna otra historia por ejemplo otra historia puede ser que salió de su casa tranquilo se le olvidó algo en su casa se regresó y luego corrió hacia la parada porque ya ya como que ya tenía el tiempo encima y ahí se quedó en la parada entonces ahí pudo ser esa entonces de acuerdo al modelo de de Alan Schoenfeld pues empezamos la clase con un diagnóstico a partir de este diagnóstico empezamos a ver empezamos a hacer la evaluación formativa empezamos a ver dificultades algunas dudas que tenían los estudiantes algunos problemas que manifestaron al momento de participar luego empieza la lección y decimos cuál no es un ejemplo ¿no? ¿cuál es la historia que más se asemejaría a este a esta gráfica ¿no? los estudiantes no pues esta no pues la otra no no es así no entonces empieza una discusión ¿no? entonces llegan a la conclusión de que una respuesta es la correcta ¿no? entonces entre todos empiezan a decir ¿no? pues empieza desde su casa luego va más lento como dice el maestro el sol ¿no? entonces así vamos participando luego podemos ir generalizando por ejemplo relaciona las gráficas con las historias o haz tu propia historia y así vemos que participan los estudiantes ¿no? vamos a discutir entre todos a ver participen vamos a vamos a ver esta actividad ahora vamos a colocar una tabla de tiempo y distancia ¿qué está pasando acá? que son diferentes representaciones ya vieron la parte gráfica la parte tabular y una parte de narración ¿no? una parte textual ¿no? y el doctor Alan Schoenfeld presenta este tipo de trabajos que muestran los estudiantes ya reunieron todos hicieron sus tablas entonces comparten sus ideas entonces ahí viene el agency ownership and identity ¿no? inclusive estoy evaluando ¿no? porque ¿qué pasa si se equivocaron? ah pues órale y al final de la lección viene otro otro tipo de evaluación ahora sabiendo todo eso ahora como los estudiantes trabajan con esta actividad que es muy semejante a la que han trabajado como han mejorado y ya sea para antes o para después de la enseñanza se puede utilizar el marco true para ver en qué rango de calidad estuvo mi clase entonces utilizo el contenido la demanda cognitiva acceso al contenido matemático agency como como evalué y esto es muy importante que esté en nuestras planeaciones porque cuando hacemos nuestras planeaciones en mi caso a veces me toca hacer planeaciones de bachillerato y dicen no pues contenidos transversales y es el código I9 y ponlo en tu planeación y acá me trabo entonces el marco true ayuda a simplificar todo eso entonces podemos utilizar estas cinco etapas para poder diseñar nuestras clases y diseñar una actividad y una planeación más pertinente y además a poderla mejorar con el tiempo si gustan ustedes el doctor Alan Schoenfeld comparte este enlace en la cual ya hay un buen de actividades como la que acabamos de presentar ustedes las pueden descargar inclusive en este enlace que pueden ver a través de este código QR este está el marco true de forma bien explicada desafortunadamente creo que no está muy actualizado porque digamos está actualizado hasta el 2016 pero eso no quita la importancia de este de este manual está en hay un buen de actividades bastante interesantes ojalá lo puedan ver Alan Schoenfeld no está solo es un proyecto sumamente importante donde muchas personas participan y si ustedes son estudiantes de tercer año o de cuarto que están desarrollando su idea para su documento recepcional pues yo creo que este es un buen lugar para buscarlo y si tienen dudas si no están trabajando con el maestro Felipe en su documento recepcional pues me puede también pedir ayuda podemos trabajar en conjunto para que saquen adelante sus documentos recepcionales pues si necesitan una ayuda extra me pongo a sus órdenes y lo que necesiten y ese fue el marco true ese fue un panorama del trabajo de Alan Schoenfeld que ha venido desarrollando desde 1985 hasta la época espero realmente que estas ideas las puedan utilizar en su clase o para alguna investigación o para su trabajo de tesis muchas gracias alguna duda algún comentario y lamento la rapidez de la presentación aunque creo que no fue tan rápido nos ejecutamos casi dos horas bueno con pausa le dejo el tiempo al maestro Felipe alguna reflexión que nos puedan dar alguno de ustedes sobre el trabajo de a mí me gustaría hablar un poquito me parece muy prudente de hecho estuve haciendo la conexión con esto de que en la calidad de la pregunta se encuentra la calidad de la respuesta y es lo que mencionaba Julio durante su presentación de forma implícita el cómo nosotros vayamos dirigiendo el desarrollo de las actividades y la profundidad que le demos pues dentro de en la pregunta que nosotros elaboremos las preguntas pues vamos a obtener las respuestas y lo que veo por ejemplo en los ejemplos de las actividades que Julio nos propuso pues es que las podemos abordar con diferentes profundidades y abordar diferentes contenidos incluso ahorita que revisaba mis contenidos de tercero de secundaria observaba que alrededor de dos seis diez contenidos de todo el ciclo escolar se pueden abordar con el problema de ejemplo que nos mostró sobre el cuadrado desde conceptos algebraicos hasta conceptos de geometría como semejanza de triángulos congruencia de triángulos y entonces aquí lo que vemos es que cómo se debe respetar la heurística que el alumno tiene para resolver sus problemas porque como lo compartíamos ahorita en el grupo proceso de resolución yo hice otro Brenda hizo otro proceso de resolución y cada uno tenía diferentes heurísticas para proponer una solución al problema es decir que todos los entendemos desde diferentes puntos de vista y al final de cuentas llegamos a la misma respuesta entonces el docente debe estar bien preparado para reconocer estas heurísticas y respetarlas y aprovecharlas dentro de su clase para que como se mencionaba nos puedan ser o influenciados o complementar sus conocimientos al respecto del contenido que estamos abordando me parece muy interesante la plática y muy prudente esta reflexión sobre el trabajo Alan Schoenfeld y pues me quedo con una motivación enorme para seguir preparándome sobre esto y definitivamente lo voy a tomar en cuenta para mi documento recepcional es la reflexión que me queda al respecto profe Felipe tiene su micrófono muchas gracias Sol interesante tu reflexión sobre las ideas que nos mostró Julio en su taller alguno más quisiera que nos aportara algo al respecto sobre ya el cierre de este taller igual profe yo a ver Jenny para que cierre Uciel ok si yo igual bueno agradezco a Julio que siempre nos comparte este tipo de cosas que a nosotros quizás muchas veces dejamos a un lado o solamente nos quedamos en solo resolver problemas pero simple método sin tomar en cuenta todo ese procedimiento que retoma pues vaya desde el trabajo de Polia también retoma un poco el comentario de Sol que nos hace hincapié en los diferentes contenidos que nosotros podemos retomar este tipo de ejercicios como lo habíamos mencionado incluso pusimos algunos en la tabla teorema de Tales teorema de Pitágoras ángulos en la circunferencia semejanza entonces yo creo que tenemos bastantes ideas que retomar de lo que Julio nos está compartiendo para que nosotros podamos no quedarnos con eso sino creo que lo que siempre nos ha dicho detallar más las cosas e investigar un poquito más porque de ahí podemos partir para muchas más ideas entonces desde mi punto de vista y en lo particular con Julio siempre me quedo así con cara de what porque bueno a pesar de que en la escuela ando dando todo menos lo que debería de estar dando entonces al principio si es como de que que rayos es esto no pero pues muchas gracias Julio por esto porque al final como dijiste fue bastante rápido pero como que si comprendí lo que debería de comprender es mi reflexión muchas gracias Jenny este por la aportación finalmente le voy a pedir a a que cierre ya prácticamente este taller pues retomando las ideas que mencionan los compañeros primero que nada igual agradecerle a Julio la exposición que nos dio como siempre pues nos deja asombrados con en este caso el trabajo que él realiza la la pasión que él tiene sobre la geometría dinámica siempre en los trabajos que nos ha dado pues ha estado muy muy interesante las charlas que se ha dado y yo cierro con la siguiente pregunta que es la inicial con la que él partió como los matemáticos resuelven problemas y de ahí partimos todos como nosotros siendo profesores de matemáticas empezamos a dar solución a los problemas muchos abordamos el tema de manera algebraica otros nos fuimos por el trabajo tal vez en GeoGebra otros utilizamos las calculadoras y entonces eso me abre un panorama de cómo estamos trabajando en la comunidad y cómo cada uno de nosotros ya ha tenido experiencia en diferentes ámbitos y busca la manera más eficaz de resolver esta parte aunado a lo que decía Julio sobre recursos del alumno en este caso recursos de nosotros que son los conocimientos previos que debemos de tener en cada una de las estructuras no obstante pues nos queda seguir trabajando para seguirle el paso tal vez a Julio en este caso de la geometría dinámica en cuestión de GeoGebra yo creo que muchos si nos quedamos tal vez perdidos en ciertos pasos al estar realizando los trazos porque la habilidad que él tiene es en este caso de gran diferencia a cada uno de nosotros seguirnos preparados seguir trabajando y retomar las ideas para generar nuevos talleres que sin duda pueden ser muy benéficos para la comunidad y para nuestros alumnos muchas gracias Uciel pues reitero mi agradecimiento nuevamente a Julio siempre nos deja con elementos para seguir reflexionando y analizando el trabajo áulico y pues los invitamos para la siguiente reunión que tendremos yo creo que les avisamos durante la semana bueno buenos días y a desayunar gracias muchas gracias Julio hasta luego gracias